hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa tengo un canal que está asociado con derrota la crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página al poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrota la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que por qué es la mejor página cómo trabajarla etcétera y aquí en derrota la crisis en afiliado en esta parte hay un botón que una pestaña que pone vídeo ayuda después pinchar y verlo también como registrar o como poner los links todo acerca de esta web es la mejor de toda la página entonces es muy importante que lo primero que tengáis que hacer es registrar en la página que debajo del vídeo voy a dar en mí bueno y dicho esto empecemos con el vídeo el vídeo de hoy vamos a os voy a presentar de quién vamos a hablar de qué es y cómo funciona es un multinivel que lleva 23 años en línea que está en más de 180 países que no está nada mal amigos este mundo multinivel me está gustando mucho porque se puede registrar una persona de forma gratuita empezar a construir su equipo y aquí en derrota la crisis tenemos la posibilidad de que lo podemos conseguir muchísimo más rápido todo por eso he dicho que lo más importante registrar y tener una gran red ya que tiene niveles infinitos de referidos el producto estrella de esta empresa es la ganaderma una zeta que tienen muchas propiedades lo que han hecho con este producto ha sido mezclarlo con café con chocolate con champú con jabón y lo que hace la gente es consumirlo y obtener poco a poco los beneficios de esta zeta lo que sí os recomiendo es que se metáis en google si tenéis tiempo y busquéis que es la ganaderma en las propiedades de la ganaderma etcétera etcétera y os interesa un poquito sobre esta zeta que es muy importante entonces vamos a un poquito más para abajo os voy a ir explicando aquí donde estáis viendo he puesto los datos de la empresa aquí se ha puesto los datos de la oficina de españa porque esta empresa lleva operando desde 1993 como voy a ver aquí y tiene actualmente operando oficinas en más de 48 países amigos nosotros cuando queramos consumir el producto ya vamos a la oficina le pedimos el producto nos lo traen a casa y lo podríamos pagar por tarjeta contra contra el reembolso o por transferencia bancaria cerceras facilidades que nos dan podéis ser un vistazo que aquí están los datos de la empresa y le podéis hacer también un vistazo aquí está las características le ha dado cinco estrellas el idioma está en español inglés alemán italiano etcétera cuando entremos en la página vamos a ver arriba que podemos cambiar el idioma hay muchísimos aquí está los países aceptados de todo todo el mundo aquí tenemos los países que actualmente distribuyen los productos y tiene oficina pero quieren poco a poco extenderse a todo el mundo y tranquilo que si tú no estás en un país de esto puede llamar a oficina del país de al lado y que te llevan los productos tanto los productos como los paquetes para meterte en los planes de compensación que hace la facilidad de conocer pago por referido aquí está los niveles de referido aquí está la oficina y los registros podéis ser un vistazo de todas formas iré haciendo vídeos poco a poco para que no se alargue mucho el vídeo puede ir haciéndolo por trozos para que no se enteréis todo muy bien de esta página de este multinivel para que lo sepáis entre niveles de referido plan convencional que esto lo explicaré en otro post y en otro vídeo lo explicaré perfectamente esto pago por referido hasta un 15% de vendiendo el plan de compensación modo de pago paypal tarjeta mastercam bice transferencias bancarias bancarias y etcétera hay muchísimas cosas hay muchos muchos métodos más pero son digamos yo no los conozco para que nos vamos a engañar aquí está para registrarnos que nos diré ahora me entre dentro de la página aquí está el funcionamiento tenemos tres formas para trabajar este portal podemos ser como comerciantes independientes es decir nosotros compramos el producto a precio de fábrica para luego vender con unos beneficios podemos ser también podemos trabajar el portal a modo de recomendación creando un equipo que nos proporcionará ciertos beneficios por sus fuentes realizadas y al tercer y último caso sería combinando las dos opciones anteriores que es lo ideal para trabajar al 100% este tipo de página y sacar el mayor rendimiento aquí un vídeo que le pide son pisazos también y aquí el plan de compensación que ya he dicho que esto lo explicaré en otro en otro vídeo para que no se alargue muchísimo aquí hay dos digamos una vez 19 con 20 dólares y el otro es 200 o 200 200 euros 270 dólares pero esto es para toda la vida esto no tenemos que ir pagando ni mucho menos para que lo sepáis bueno vamos a montar ahora en la página y obedecer cómo registrar aquí en derrotar la crisis te dejamos unos baneos unos botones para registrarte en la web te recomiendo que siempre te registren en la página a través de derrotar la crisis para registrarte a través de la persona que te trajo tanto al post como al vídeo porque digo eso porque es muy importante no justo que si alguien trajo aquí o registra a través mía lo más justo que se registra a través de esta persona de esta forma está multinivel lo más importante es hacer equipo no conviene para empleo hace 180 300 referidos y usted no sé ninguno no yo intentaré hacer entre 6 y 10 referidos de que sean bueno digamos que vayan consiguiendo referidos y cuando los consiga meter el referido en otro sitio a otra persona y así sucesivamente y le iré metiendo también ha referido a esas personas se le diré lo explicando y vamos a aplicar también una estrategia que vamos aquí también otro vídeo entonces vamos a pinchar aquí y vamos a entrar en la página voy a decir cómo registrar aquí no cerrar esto aquí simplemente ponemos la ciudad del país donde seamos para que no sepáis aquí está el código sponsor aquí está el nombre de vuestro sponsor el password lo ponéis lo podéis escribir otra vez aquí un nombre completo el género si soy hombre o mujer aquí la fecha de nacimiento el pasaporte aquí las naciones que hacéis un móvil y un email aquí el beneficiario lo dejáis en blanco aquí ponéis la dirección aquí la provincia pero muchas veces no aparece que no nos preocupa y si no aparece aquí en la ciudad y el código postal no es que lo pongáis le dais aquí y le doy el nuevo registro por el día el nuevo registro llegará un correo con dos códigos uno de nueve el dígito y otro de cinco creo que era si no recuerdo yo mal vamos a un segundito como entra el creo que era de cinco no recuerdo yo mal vamos a cerrar aquí montra en mi otra montra y ahora voy a decir ahora con el sexto vamos a entrar vamos a esperar a veces carga no descargue pues entraremos y os lo enseñaré a ver si aquí vamos a entrar el correo y ahora vamos a ver yo creo que era de cinco dígitos era uno de nueve y otro de cinco vamos a entrar vamos a ver dónde lo tenía yo promociones no voy aquí en notificaciones creo que era aquí como darle vamos a darle para atrás vamos a darle al otro y como estoy viendo aquí era uno de cuatro y uno de cinco de nueve dígitos como estoy viendo vale vámonos para acá y le dais aquí una vez que le diría aquí pues llegará esos dos correos vale vamos a darle ahora el mito ar de logic vamos a cerrar aquí vamos a darle a nuevo registro y estaba dentro y vamos a ver ahora cómo registrar una vez que acá y eso os van a llegar esos dos numeritos a ver si vale vamos a cerrar aquí esto es lo mismo que yo he dicho antes vale una vez que eso pues simplemente le damos al hoy y vale y aquí ponemos el de nueve dígitos ponen le damos a hacer time login y ponemos aquí el member code que sería este en ver code que sería el de nueve dígitos lo ponemos aquí y le damos a submit nos llevará a otra pantalla en el cual tenemos que poner el código de cuatro dígitos y la contraseña y le damos otra vez un mit una vez que eso pues ya estamos dentro de la página para que lo sepáis vamos a darle como a entrar ahora bien cómo poner nuestro código en derrotar la crisis vale poderla aquí sí vale y éste sería vuestro código lo copiaremos lo copiaremos entero y no iríamos a derrotar la crisis afiliado de todas formas si ustedes os sale a otro poquita y el de atrás los numeritos y ponéis el vuestro le dais aquí ahora la que haré de miembro vale a milín personales bueno abajo que están otros y lo ponemos aquí como estáis viendo lo pegamos le damos actualizar y ya con eso se quedaría reflejado ya con eso simplemente tenemos que ir a herramienta de promoción de promocionar este link es que si alguien se registrará en facebook twitter google más hacer un vídeo me estoy haciendo siempre la ciudad si alguien se registrará en derrotar crisis y se registrará en dxm y tendría y ustedes en link hay puesto pues sería referidos vuestros y arte es lo importante que es registrar o en derrotar la crisis que nada más con un link podéis conseguir referidos todas las páginas para que lo sepáis son muy importantes y como podemos ver los referidos que llevamos pues le damos aquí y damos a grusales una vez que le demos le damos aquí al de budito y tener paciencia que muchas veces tarda un poco en que salga no se preocupe y que salir sale vamos a hacerlo aquí uno para atrás y esto y este copiar urls para promocionar esta web de quien o cualquier post podéis promocionarlo y si alguien se registrará aquí y te haya expuesto el link en de quien sería referido fuertes el potencial que tiene es derrotada crisis filia entonces vamos a esperar a veces quiere cargar tenemos que tener un poquito de paciencia muchas veces tarde un poco pero no se preocupen que carga ya está adentro y fíjate yo ya llevo tres referidos vale si yo ahora por ejemplo por poner un ejemplo yo consigo a tres más y estos tres y los seis cada uno va consiguiendo referidos ya yo lo que tendré que hacer ya no conseguir referido para mí coger este código cogerlo copiarlo y día a derrotada crece filiado iría porque es muy importante que nos ayudemos entre todos porque no es no no vale de nada que yo consiga un montón de referido y ustedes no consiguen nada todo lo más justo lo mejor es que todo el mundo consigamos porque es una mente y nacional multinacional entonces tenemos que conseguir todo el mundo referido y yo tendría que ayudarlos a todos ustedes y usted a vuestros referidos y yo a los referidos de vuestros referidos entonces es muy importante que todo el mundo nos vayamos ayudando simplemente pegar y quitaría esto y lo pegaría aquí debería actualizar y hacia alguien se referir se registrara sería referido a esa persona es muy importante que lo sepáis entonces en este vídeo lo que yo quería enseñar es cómo funciona y de qué trata en otros vídeos iré explicando un poquito más de la página para que tengáis para que sepáis de qué va bueno como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito me ganas se puede suscribir pasar por nosotros los vídeos y no poder dar de hacer esto que está para arriba nos cuesta nada más y un favor un montón de grandes pero eso es todo espero que os haya gustado este vídeo si tenéis alguna duda me lo pone debajo del vídeo un comentario y os ayudaré con muchísimo gusto y nos vemos en próximos vídeos venga adiós